Música Hey, hey, hey Mi gente, ¿cómo están ustedes? Bien, super Qué bacano que yo pueda llegar aquí y hablar así, así, así Hola, ¿cómo están? Hola Y que nadie tenga que decirme, no lo hagas ¿Saben por qué digo esto? Porque yo sé Que hay esposos, maridos Que se dejan dominar por la mujer Hey, eso de estar dominar por la mujer Eso conmigo no va No va, pómelo en letra grande así No va ¿Por qué no va? Porque no va Nosotros tenemos que tener Nuestro propio espacio ¿Por qué si ya tienes mujer o compañera te casas? ¿Por qué tienes ya que depender de un tiempo? No, 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 eso no va Eso no va No va, bacano que tú puedas reírte Cantar La vida Qué linda es Aunque tengas esposa o mujer Puedes reírte, puedes gritar, bailar Pone musiquita, musiquita colombiana Champetica, champetica Qué bacano que uno pueda hacer eso, ¿verdad? Que uno pueda tener su propio espacio Libertad Su propio tiempo Que uno tenga su propio Ey, ya sea tiempo rublado Tiempo soleado Cualquier tiempo, pero que sea de uno Eso no va No, no, no Eso no va Mujeres Ustedes que tienen sus maridos Por favor, no tenemos por qué estar humillados Eso no va Hay maridos que sí se dejan humillar de sus compañeras Si tú estás viviendo esta situación Habla, sepárate O calla para siempre Pero eso conmigo no va No, no, no Eso no va Porque el hombre tiene que expresar lo que sí es Oye, ¿tú qué estás haciendo? Otra vez la misma vaina ¿Ah? ¿Por qué estás hablando solo? Estoy leyendo un libro, mami ¿Ah? ¿Estás leyendo un libro? ¿Cuál libro, pa' ver? ¿Cómo domina? ¿Cómo domina? ¿Cómo domina? ¿Cómo domina? ¿Cómo domina? ¿Cómo domina? ¿Dónde está el libro? No, 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 no Este... ¿No, no, no, qué? No, eh... Otra vez le estás hablando a la cámara ¿Ah? Te vas a volver loco ¿Ah? Ahora te las tiras de actor ¿Te crees brapío que es la cosa? ¡Es ridículo! No, mami Bobo, pero es que mírate en un espejo Mírate, 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 mírate Pero... ¡Nada! ¡Cállate! Pero es que déjame hablar ¡No me digas nada! ¡Apaga esa cosa! Ya, ya, o sea... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Collo! ¡Collo de... Oye, Estela Yo te pregunto algo en realidad O sea, si hay mujeres así Que dominan al marido de esa manera Y el hombre tiene que ceder ante los caprichos de ella O sea, así es así Lamentablemente, tenemos que decirte que sí Por eso eso conmigo no va Conmigo no, no, no va ¡No! Y en cámara lenta te lo digo Pues... ¡No! ¿Quieres más cámara lenta? ¿Cámara lenta? ¿Cómo es? Pues... Es sencillo, Estela Es sencillo Te hago una pregunta Dime ¿A ti te gusta Dominar O que te dominen? O sea, dominar O que te dominen La verdad es que a mí me gusta Una balanza Un equilibrio Por igual las cosas Que no se caiga Porque pesa más de un lado Porque uno hace más mejores cosas O otro hace peores cosas Esa es manejable la cosa ¿Cierto? Sí, claro Que me gusta que me dominen En ciertos aspectos Que me jalen el pelo Que me aprieten Rigo y fuerte Sí o sí Te estás poniendo caliente Ya estás caliente Sí, ya me estaba calentando Me estoy emocionando Ya, ya, ya Ya, por ejemplo Porque ella Porque tiene que llegar A una pareja A esta situación O sea, donde la pareja Tiene que El hombre tiene que ser humillado Por la mujer Ey, por favor No, no ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a hacerlo aquí Lante de la cámara Vamos a suponer que Yo soy tu marido Tú eres mi mujer Y yo soy el que te humille O sea, al revés Yo soy el que Verbalmente ¿Por qué hacer? Guau ¿Sí te digo eso? Me imagino que puede pasar No, no Es muy sencillo Yo voy a ser tu marido Tú eres mi mujer Pero el que te va a humillar Verbalmente soy yo O sea, no físico Sino verbal Y eso tampoco va Eso no va Te lo digo ya Esto lo he hecho en petal Eso no va No va No va No va No va No va Que mire Que no No, no, no Más bien Soba la que soba Soba la que soba Que soba Ey Vamos a hacer el simulacro Hola mami Hola mami Hola mija Hola mi amor Llegó tu marido Mami ¿Por qué tienes esa cara? Mínimo Estabas viendo novela Sí papi Lo que pasa es que Hoy sacaba la novela Que tanto me gusta ¿Cómo se llama el protagonista? De casualidad ¿No se llama Roberto Andrés? ¿Qué son los nombres de novela? Sí mi amor Roberto Andrés se va a casar hoy Con Liliana Sí Imagínate De casualidad Liliana no le echaron Agüita ese Y pusieron a Salieron hojas Y humo Y la cosita de la brujería Y la cosa también Que eso nunca fue de la novela Mira Estela Deja esa bendita novela Chiste por acá Que te sales del cuadro Y tienes ¿Otra vez quieres que te lo diga? Listo Así fuerte Porque me da rabia Que pases bien De esa bendita novela Que me tiene al borde de la locura Tengo hambre ¿Sabes qué quiero? Quiero que me frites un huevo Quiero que vayas a la cocina Me frites un huevo ¿Un huevo? Y te voy a esperar Un huevo Aquí O mejor dicho Voy a la sala de internet Y me traes un huevo frito Huevo Frito Mi amorita Tu huevito frito ¿Qué hiciste? ¿Cómo me lo pediste mi amor? Un huevo frito Un huevito frito Yo no te pedí huevo frito Te pedí huevo cocido Te pedí huevo cocido Yo no te dije huevo frito Mi amor lo siento ¿Sí? Yo también lo siento Cocido Pero lo vas a sentir No vas a sentir No te apuras Dios mío Mi amor Hola mi amor Hola mi amor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Un huevito cocido Que te pedí Me traes el frito Ya Frito 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 Aquí le traje el huevito frito Como me lo pidió Pero lo que él no sabe Es que yo soy más viva que él Porque también le traje Su huevito cocido Porque jode Si me lo pide Cocido Se lo doy cocido Y si me lo pide frito Se lo doy frito Que se creyó Las mujeres somos vivas Pobre idiota Yo soy la Liliana de la novela Y él es el pobre tonto Carlos Andrés Y ahora A poner el cagado de su misa Ahora que venga a buscar su huevito Mi amor Aquí tienes tu huevito papi ¿Qué mi amor? Yo voy Mi amor tu huevito Tú definitivamente quieres acabar Con mi paciencia Nunca me compras No mi amor Pero mira También te traje tu huevito Cocido Traje los dos Porque si me lo pedías frito Mi amor Y o cocido Es que eso es lo que a mí me da rabia ¿Por qué me llevas a la computaria? ¿Por qué me llevas a la computaria? De lo que te digo Pero espérate Pero es que si me pedías el frito Aquí está el frito Pero Pero si quería ser cocido Espérate Que aquí te lo tengo mi amor ¿Viste? ¿Pero por qué te gusta llevarme la contraria, Estela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora no Y ahora que hice mal Si tengo los dos huevitos que querías Mi amor Vas a preguntar ¿Qué quisiste mal? Sí Que el que era cocido Me lo fritaste Y el que era frito Me lo cocinaste ¿Por qué siempre la contraria? Toma tus huevos Y cómetelos Como tres lagartos Que me lo cocinaste ¡Ay, tus hiljones! En verdad El que era frito Me lo cocinó Y el que era cocido Me lo fritó Me lo cocinó ¡Ay, tus hiljones! ¡Ay, tus hiljones! ¡Ay, tus της! Gracias por ver el video.